5, 4, 3, 2, empezamos a grabar nuestra aventura por el boliche, veamos al pinche enano feo. Enano, a ver tus putos zapatos de payaso. Mira, parecen los de cepillín, cabrón. Los zapatos, le chingo los zapatos de cepillín. Yo, el color es un verde fosforescente para las... Para que no te pierdas. Mira lo mejor, conmigo, conmigo. Azul, azul, mira el medio negro. Y los del enano, me sacas. Y los de Juan, pinches zapatos de cepillín que nos vinieron a aventar. Bueno pues, vamos a darnos un pinche ratito de diversión en las líneas, vamos a jugar boliche a ver que mierdas hacemos. Tuvimos que venir aquí porque por tu culpa, nos fuimos a los go-karts. Por mi culpa, no es mi culpa que los go-karts hablan hasta el pleno verano. ¿Y tú qué dijiste? Yo vine el miércoles pasado. ¿Dónde le hago, se? Pines in. Ok, then you push the red button. Push it. Oh, you got it. Ok, here's the pins. Now you're all set. You're all set. Ok. And it's good to keep going. One they need. Y dónde están los boals. Bueno, vamos a juegar. Vamos a juegar. A ver, a ver. ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo va? Gracias. Y si me voy, ¿cuánto hay bola? ¡Te agarramos! ¿Quién va primero? A ver, Pedro se empieza a quitar los zapatos. ¿Los zapatos del chapillín? ¿Para lo que le di a los zapatos del chapillín? Los zapatos culeros, vean. A ver si no me agarran ni ustedes. Los zapatos del chapín. ¿Vas, enano? ¿Vas, Oscar? A ver si no te vas, igual que... Como dijera el... Oye, no mando, voy a quedar con los zapatos. A ver, Oscar. Vamos, inaugura la pista. ¡Ya la murió caminando! ¡Se le cayó la pelota para atrás! Te voy a hacer un feir del piso. Espera, muérete. Se le cayó la pelota para atrás al pendejito. ¡No, no! ¡No! ¿Cómo la sacaron? Sí, Chucho. Así, ¿verdad? Sí, pero no metas todo tu dedo, no se te va a quedar ahí el dedo. Nada más así. ¡Voy yo! ¡Suelto, que vaya suelto! Yo sigo, ¿verdad? ¿Te falta? Chucho, quíjale, tu puta madre no puso la frente. Chucho, ¿por qué se te cayó la pelota para atrás? Un pendejo. ¡Voy yo! No, el gordito. ¡Pero voy yo de este lado! Ok. No metas todo tu dedo. Así nomás. Vamos a ver al Andrés. Vamos a ver al Andrés. Es un pendejo, nomás bajó dos bolas. Se va con dos bolas. Es un pendejo el gordito. Esa pelota no me gusta. Sigue, sigue esta otra. ¿Vas otra? Espérate Juan. Soy yo. Sí, sigue. La viejita está quedando, se derriza. Sí. Mami, todos los abuelos están que se burran de nosotros. ¡Mira! Miren lo que está los abuelos, mira. Mira, vergüenza debería dar. Es que ellos se la viven en el Polina. Ahí está chula. Dejo al pan ahorita. Me cayeron todos, mira. Todos se cayeron. Esa roja, no pesa nada. Esta es mía, no? No, mames. Tú, ten. ¿Cuál es Juan ahorita? ¿Cuál es Juan ahorita? No, lo que más puede pasar es que se te vaya por... ¡Otro que la sacó por fuera! ¡Otro que la sacó! ¡Diga a su madre! ¡Son una vergüenza! ¡El abuelo regañándonos! ¡El abuelo enseñándonos cómo vamos a jugar! ¡Vamos equipo! ¡Vamos Pedro! ¡Tira aunque sea uno! ¡Cómo es abuelo! ¡Pero te acercas a la raya y la avientas así, pero para medio! ¡Ya está seguro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Puro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otro que la sacó! ¡Vale, verga! A ver, denme esa bola, a ver qué tal pesa. Esa no pesa, no seas pendejo, la 10. ¿Cuál pesa más? Mira, mira, mira. ¡Ay, princesa! ¡Maldito! Si te la vives jugando las bolas, ¿verdad? ¡Bechiripada! ¡Las tiraste, cabrón! ¡Maldito! 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 ¡No mira! ¡Maldito! ¿Tú vas a montar ahora? Acaba el Andrés, los segundos. Digo, voy yo, los segundos de este lado. a ver qué chistos vas a hacer ahora va a botar dos bolas ahí va el enano y la sacó yo quiero la 10 mira vamos a filmar todo el asilo que ha venido ya vete a sentar tú también vete a sentar va Pedro acá no acá ahorita va a poner aquí ya se acaba y el Juan vas a dar el Pedro no gusta ver qué bola en el Pedro dale Pedro tira el Pedro bien Pedro y no 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 no